Ideas, fórmulas, estrategias y reflexiones sobre el nuevo paradigma de la industria musical independiente, con Dani Aragón. Vamos a hablar de cosas interesantes, vamos a hablar de vasos medio llenos y no de vasos medio vacíos, vamos a hablar con personas que están construyendo nuevos escenarios en el mundo de la música y que quiero que conozcáis porque estamos ante un grandísimo momento para innovar y para hacer que las cosas cambien. Así que es para mí un placer en este capítulo hablar y presentaros primeramente a Marieli Hernández, que es CEO de 909 Media Labs y también con Penélope Bravo, que es Lead Management de esta misma empresa, una empresa que se dedica a la creación de contenidos multimedia, realizan diseños 3D, motion graphics, entre otras cuestiones. Están muy metidas en proyectos relacionados con el metaverso, con NFTs y de esto vamos a hablar hoy. Marieli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, qué placer tenerte. Hola, igual el placer es nuestro, Dani. Millones de gracias por recibirnos. Y Penélope, igualmente. Hola, encantada. ¿Estáis las dos en México, no? Las dos. Así es. ¿En México DF o en diferentes...? Sí, sí, Ciudad de México las dos. Estupendo. Bueno, pues el formato de esta charla va a ser eso precisamente, no una entrevista, sino una especie de charla entre colegas, para también ir hablando en un idioma muy fácil, muy entendible, de esta nueva ventana que se abre con los NFTs, que parece que esto solo está al alcance de muy pocos artistas y vosotros, vosotras en este caso ya tenéis experiencia para poder hablar de manera contrastada de las posibilidades que trae esto, ¿no? Lo primero, y esto abiertamente, vamos hablando ya de manera informal, me gustaría que contarais qué es esto de los NFTs, pues eso, para alguien que, imaginaos en su vida, ha oído hablar de ello. Me gusta imaginar los NFTs como justamente estas colecciones que nosotros tenemos desde pequeños y estas pequeñas tarjetas que teníamos a manera, ya sabes, de los grandes futbolistas o de cualquier deporte, ¿no? Golfistas y demás, y que de pronto justo tú ibas y comprabas en las tiendas o en donde fuese que los vendieran y los ibas coleccionando y tenías tus álbums y entonces los ibas poniendo uno tras otro y ya me salió repetido, entonces lo intercambiabas y todo. Obviamente eso, si lo trasladamos al mundo adulto, se vuelve esta parte del juego y esta parte de desarrollar cariño por ciertas cosas. Un NFT justamente es un coleccionable digital. Es lo mismo, pero hacerlo digital. Y se puede hacer para, o sea, se puede tener la creación de ellos, se puede hacer para diferentes rubros. Música, pero autos, pero, o sea, la gama es infinita. Y es muy divertido. Yo quisiera que le perdieran un poco al miedo. Es pensarlo de la manera divertida, pensarte nuevamente como niño y pensar que es como ese nuevo. Cuando llegó el celular y ya sabes, los papás y antes teníamos el teléfono analógico y todo esto y tuvieron que cambiar. Lo mismo pasa de niños. Entonces es una manera divertida, pero para, digo, no es tan solo restringido adultos, pero le entendemos muy bien los adultos y es una manera súper divertida. Primero, quitarnos como un poco el temor. No es algo horrible, es algo al contrario, sumamente divertido. Y que añade valor a cualquier género del que se esté hablando. En este caso sé que vamos a estar enfocados en la música, pero hablo de cualquier rubro. Cualquiera puede estar enriquecido. Y simplemente un NFT es conservar algo único, irrepetible, y que tú sepas que tienes eso, que no lo va a tener nada más. Es súper exclusivo. Sí, y justo también otra cosa que creo que también son los NFTs es, justo ahorita como lo decía Marieli, esta parte de los coleccionables, que creo que llegas a sentir mucho cariño por estas piezas, y que creo que hasta cierto punto la desventaja para algunos que les guste mucho esta parte de las cosas tangibles, van a decir que no. Pero en mi caso que dices, bueno, yo realmente de cargar conmigo una colección, si voy de viaje y la cargo en la maleta o en un bolso o en un algo, prefiero mil veces tenerlo en una nube, ¿no? En un medio digital, donde a lo mejor a través de mi celular yo puedo llegar con mi familia, que está en otro lugar, en otro estado o en otro país, y les digo, oye, este es el nuevo hobby que tengo, y ahora estoy coleccionando esto y esto, y así se mueven. Y puedo también hacerles saber cuáles son estas nuevas pasiones que uno va teniendo con esto de los NFTs, que pueden ser de absolutamente todos los temas. Entonces, si es una, se vuelve una parte de ti que es como lindo de compartir, como que te da gusto, como que se vuelve ese tema de repente, de ¿qué hay de nuevo contigo? Ah, pues ahora tengo este nuevo gusto, ¿no? Yo diría que también tiene una parte de eso muy emocional, muy de coleccionable, de exclusividad y de limitación, ¿no? Yo creo que pueden ser como piezas en ese puzzle para que vayamos entendiendo de qué va esto. No puede ser algo que esté al alcance de todo el mundo, sino saber que esto que tú vas a adquirir lo tienes tú, a lo mejor tú, únicamente tú o tú y algunas personas más, que eso es lo que le da, ¿no? Ese valor intangible. Y justamente es uno de los principios del marketing, ¿no? Es como la escasez, la exclusividad. Nos encanta el ser humano eso, o sea, en todos los sentidos, ¿no? El, como lo mencionas, Dani, el solamente yo lo tengo o solamente esto me da una licencia, un permiso de pertenecer a una comunidad. Y lo que hace justamente en los NFTs es, nos brindan también como la posibilidad de generar comunidades. He escuchado también lo que se ha dicho alrededor de, y a ti mismo, y es justamente esta parte de fidelidad. Claro que apoyamos esa idea en Nueva Sera 9 y eso es lo que se genera. Es una herramienta más para cualquier artista para generar comunidad. O sea, le permite tener más acercamiento a su público, pero de verdad, los fans, los fans, perdón, que son reales, los que siempre estuvieron ahí, los que quieren seguir estando, y es, ahora voy a brincar a esto que es el metaverso, ahora quiero esta nueva experiencia, como lo decía Penny, es algo novedoso en mi vida, lo quiero compartir, los artistas lo están haciendo, y de esa manera también los fans. Es como, te quiero acompañar a donde vayas, porque si vamos a, el que tú me quieras mencionar, si tú tienes un artista favorita, es, yo quiero ir al siguiente concierto. Pero si quieres lanzar una colección de NFT, dices, yo quiero estar ahí. Entonces, esta parte de ser exclusivo, pues bueno, la funcionalidad que tienen los NFT también. Sí, y sabes que también otra cosa que está increíble es el poder accesar a otros espacios a donde antes, pues no todos teníamos acceso, ¿no? El hecho de que te permitan accesar a lo mejor a un backstage cuando el artista está llegando, pedacitos de video, trocitos de vivencias que tiene el artista, que normalmente si no es en un documental como antes era, o en un programa de video donde el artista te quiere compartir, no tenías el acceso, ¿no? Entonces ahora ya no tienes que ver todo el documental, ya no tienes que esperar a que salga esto, sino que un NFT también te da esa posibilidad. Y eso como fan de alguien es guau, ¿no? Es que miras, está tomando una taza de té, es que mira, está haciendo tal ritual antes de subir al escenario, ¿no? Y ese tipo de cosas que te permiten estar todavía más adentro en la vivencia del artista que quieres. Yo estoy seguro, Penélope, Marieli, que muchos artistas o bandas se estarán preguntando, ya, pero todavía no es mi momento, todavía yo. ¿Cuándo es realmente un buen momento para decir, oye, abro esta ventana? ¿Qué debe tener un artista o un grupo para tomarse ya esto como una opción seria de generar impacto? Creo definitivamente que es como cuando uno se piensa para el amor. ¿Se está listo o no? Y creo honestamente que nunca se está listo, ¿no? Entonces todos los artistas pueden decir, no estoy listo porque no soy tan digital. Artistas inclusive de edad avanzada nos han llegado a cuestionar esto. Es como, no me siento listo. O sea, al contrario, ya soy viejito, voy de salida, ¿cómo le hago eso para mis nietos? Y de pronto los que se han dado la oportunidad es justamente esto que nos dio pandemia, ¿no? Que antes veíamos a nuestros propios padres o abuelos diciendo, no, yo no voy a estar en Zoom y yo no voy a estar en esto digital. Y de pronto ves que son los primeros en integrarse a esa nueva tecnología y ahora la usan, ¿no? Y ahora es porque no me das like y ahora es porque, o sea, ahora estoy postando esto en Instagram y de pronto es exactamente ese pequeño salto. Mi sugerencia y nuestra sugerencia en 909 es, bueno, ¿se está listo? Cuando tú ya empezaste a pensar en ello. En el momento en que un artista solamente imagina la posibilidad, ese es el momento en, ¿estás listo? De otra manera no tendrías esta necesidad de cuestionarte si estás listo. No, por eso lo pongo para el amor. ¿Estás listo? Porque tienes ese impulso, ya lo estás preguntando. Aviéntate, literal. Esto es exactamente igual que la canción. O sea, ¿cuándo? Es como, no, no voy a sacar canciones porque no tengo comunidad y ¿quién la va a escuchar? Pero claro, si no lanzas canciones nunca tienes comunidad. La canción es el vehículo para llegar a muchas personas. De hecho, cada vez hay más artistas que con una sola canción de la nada consiguen tener un impacto brutal porque esa canción se ha hecho viral, etcétera, etcétera. Creo que podría ser interesante que pusierais ejemplos que habéis vivido, con los que habéis trabajado de artistas, para entender, sobre todo, qué tipo de colecciones han sacado y que han tenido resultado, ¿no? Para que ellos vean y, sobre todo, su mente comienza a funcionar, de decir, ¡guau! Pues mira, no había caído en esto. O sea, para que vean la... Ya lo decía, creo que Penélope o tú, Marielly, esto aquí no hay terreno acotado, lo maravilloso, es que esto es un horizonte sin límites, ¿no? Aquí es lo que la creatividad mande. Pero, ¿qué cosas ya se están haciendo en el universo música? Tenemos muchos... Nosotros empezamos a colaborar con una plataforma que estuvo dedicada y se fundó de músicos para músicos. Y eso la hace muy valiosa. Y aunque es como un gol y es un echarle porras a nuestros... Porque ellos son parte de las personas que nos han impulsado a hacer 909, es RekordShop. Y esta plataforma increíble, además, permite que muchos artistas... Empezaron por música electrónica, ¿saben? Y cuando se dieron cuenta, era solamente un rubro dentro de la música y estaba muy acotado. Y pensaron, no tiene que ser solamente de música electrónica. Sus creadores eran DJs muy importantes. Y, bueno, aquí no sé si puedo meter o no goles, pero de pronto están los grandes, ¿no? Diré Paul Van Dijk, Harry Corsten, más anteriores, por ejemplo, Crystal Waters, muchos otros, Robert Bobbicks, y lo han hecho con maestría. Y fue justamente eso. Queremos impulsionar en este nuevo... En esta nueva creación, justamente en este metaverso, en blockchain. Y, bueno, lo queremos hacer de la mano de expertos. Sí me parece que RekordShop es una plataforma impresionante. Y llevó de la mano a los artistas. Y de ahí, pues, fui parte y fuimos parte como equipo de 909 en todas las experiencias. Todo lo que está hoy por hoy en RekordShop, eso fue generado por 909, llevando de la mano a los artistas al cúlmino de sus proyectos. Una colección, por ejemplo, voy a mencionar a Harry Corsten, en su última gira fue todo. O sea, fue todo lo que era en su nuevo, pero también cosas que tenía en el pasado y que él quería solamente refrescarlo, pero ahora sacarlo en NFC. Lo hizo y fue un sold out. Sí, pero qué saco, los audios, sus canciones, pero ¿qué yo como oyente o seguidor suyo compraba? Hay muchas cosas dentro de una colección. Por ejemplo, hay tarjetas de artista que solamente, todas, todas, todas tienen una canción, todas. O un set, por ejemplo. Entonces, en el caso de Ferry, voy a tomar ese caso muy particular, realmente tenía tarjetas de artista en donde se decía todo lo que pasa en su vida porque llegó hasta aquí, hasta ese momento, y una canción que fue insólita, ¿no? Un, un, algo nuevo. Pero también estaba una tarjeta, un release. Y dentro de esos releases fueron nuevos o anteriores. Y el valor adicional es que dentro de esta plataforma se puede subir tanto música como videos de súper buena calidad y eso le añade mucho valor al NFT. No es nada más como se ha dicho mucho de es una imagen y rota, no. Además, hay arte 3D dentro de estas colecciones, pero además está la parte escrita para conocer un poco más al artista, pero también tenía algunos pases backstage, por ejemplo. O sea, era un cúmulo de cosas, no es una sola cosa. Una tarjeta, por ejemplo, un release plus es justamente una, un set más todos los stems que este DJ tiene para lanzar esta, esta nueva melodía, ¿no? Entonces, el, la persona que colecciona o que es fan de, de, en este caso de Ferri, es, wow, pero tengo el momento que justamente lo que decía Penny tal vez al principio es, tengo el momento cuando se preparó para hacer esto, tengo su backstage, pero tengo su canción nueva, pero aparte tengo sus stems y nadie más los tiene, es exclusivo. Pero aparte tengo su biografía y aparte tengo imágenes que no lo voy a encontrar, o sea, ni, en ningún lado. Sabemos que esto es sonido, video y también la parte informativa. Sí. Pero informativa de una manera muy, muy acercada a sus fans. Sí, sí, sí. Ahí déjame interrumpirte un poquito, Marily, porque yo creo que va a haber, va a haber chicos, Dani, que quizás nosotros nos, nos acordamos muy bien o tenemos muy bien presentes los vinilos, que cuando traían el lado B, ¿te acuerdas? Que cuando había una portada B o traían dentro del empaque alguna cosa que era relativa a la historia de las canciones. Algunos artistas sacaron como un poquito de las letras o ponían algún poema, alguna cosita, y tú ya sentías que te estaban dando un pedacito más que solo el vinilo y las canciones. Y las generaciones más recientes ya no tienen esa memoria. Ese recuerdo ya, esa sensación no la tienen, no la tienen registrada porque muchos de ellos ya empezaron a escuchar música, pues ya, ya no de vinilos, ya no de tangibles, sino ya son nativos digitales que empezaron a escuchar música ya, pues muchos de ellos desde YouTube y cosas así. Entonces, este, esta, esta nueva ola de NFTs está trayendo esa parte de, pues de melancolía, de integración que te da la imagen fija, sí, pero como bien dijo Marielly, un audio, un video, más la canción. Entonces, son agregados a solamente la edición de la canción que el artista puede complementar y entonces el material que te entrega está mucho más arropado porque es canción plus, plus, plus. Sí, pero el que nos esté escuchando dirá, pero esa canción entiendo que estará en Spotify o la podrá, estará por todos los sitios, o sea, no es algo mío, ¿no? También se puede, por ejemplo, hubo otra, otra experiencia con otro artista que es como correspondió a sus fans y les permitió ser también parte de sus autores. De sus royalties, de los derechos de autor. Qué bueno, sí. Entonces, justamente ese es otro, es otro gancho, ¿no? Que te comparto de lo mucho que sé porque me has dado mucho a tu fan. O sea, tu fidelidad me ha dado tanto, me ha posicionado donde estoy, comparto. Y creo que los artistas es una manera de usar los NFT's. Esta es mi herramienta para estar más cerca de ti y tanto me has ayudado a mí a crecer hasta acá que ahora compartimos el camino, ¿no? Te invito a esto y eso es hacer comunidad uno a uno. Una comunidad no tiene que ser tan grande de millares, se empieza uno a uno. Nosotros tres somos una comunidad ya y entonces yo, la manera en que comparto se puede hacer, permea a más y más, a más gente y eso permite ser una buena comunidad, pero son fans. Aquí, aquí lo que, lo que, de lo que se, de lo que se tratará o a lo que se apela es justamente a generar ese vínculo entre el artista y el fan y eso puede hacer perfectamente la función de un NFT porque va más allá. En Spotify lo que acabas de decir, Dani, es cierto, va a estar la canción pero no vas a tener el video. ¿Pero qué crees? Que no te va a hablar el artista directo y lo menos vas a tener royalties, o sea, menos. Así es. Entonces, un NFT te permite toda esa gama de posibilidades además de pases, por ejemplo, otro artista es, si vas a, cuando vayas a Holanda tienes aquí todos los pases a los conciertos a donde voy a estar y tienes el derecho a estar en el backstage. Entonces, se vuelve una experiencia. Un NFT no necesariamente tiene que ser algo ahí estático. Tiene que ser una manera de interacción de ese artista con su grupo de fans. Claro, porque yo he visto algo a ese respecto que es como un pase vitalicio de puedes acceder a todos los eventos del artista y eso lo tienes reflejado en el móvil en un formato súper especial que es lo que le da valor de decir, mira, esto que tengo aquí esto vale mucho porque con esto no lo puedo yo pasar ni me lo pueden piratear. Esto es mío, solamente mío. Esto tiene un código que no se puede pasar. Esto es mío y con esto es un pasaporte con el que trato de ahondar ahí para que mucha gente lo entienda y vea cuáles son los valores que diferencian a este concepto. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Steve Hawkey que no sé si sabéis que está generando mucho dinero con el tema de los NFTs? ¿Qué tipo de colecciones ha ofrecido? Pues las colecciones Sí, experiencias sobre todo y también ahí hay otra cosa interesante que él ha hecho y capitalizado muy bien. Él lo ha hecho como un programa de lealtad extendido. Estos loyalty programs que usualmente salen de marketing y que están pensados para que la gente siga comprando es como cuando tú dices quiero hacer un ticket más elevado de la gente que ya me conoce quiero venderle más a esa persona que ya me compra ¿cómo logro que haya recompras y que sean recompras cada vez más grandes o que sean recompras pues frecuentes ¿no? Un cliente que ya no pierdes en este caso trasladado a la música un fan que va a estar comprando las canciones de un artista y que siempre va a estar buscando algunas otras cosas que él produzca porque realmente lo que compra sí es la música pero es la persona lo que transmite el concepto que trae ese artista en el caso de Steve Aoki creo que él ha manejado muy bien su base de fans y les ha provisto de diferentes experiencias y se ha aliado por ejemplo con una marca de ropa y ha producido tiene una marca de ropa que también por eso el cuate ahora es considerado como un emprendedor de estos tiempos avanzado está como despuntando porque está teniendo una visión periférica es decir como artista musical no se está encaminando en una cosa lineal y va solamente detrás de construir una comunidad que va alineada a un álbum musical sino que también está proveyendo de otras cosas que la gente que ya gusta de su música puede adquirir de él entonces vende la ropa que tiene tiene una línea de ropa se hace alianzas con otras marcas recientemente hizo una alianza con una marca de cervezas en México porque sabía que iba a tener un tour en México y esa marca de cervezas iba a promover muy de cerca lo que está haciendo y entonces algo que él ha estado haciendo es que con estos fans les está dando niveles de acceso de acuerdo a lo que están comprando de su propia marca entonces el fan que adquiere la ropa pero las entradas también de los conciertos y también quiere estar en el metaverso que él ha creado entonces van obteniendo diferentes grados de apertura y de accesos hasta el grado máximo donde ¿qué es lo que tienes? pues puedes estar en un grupo de WhatsApp con él interactuando y puedes tener inclusive acceso a una colaboración directa con Steve Aoki entonces para un fan o para un artista emergente esta puede ser una oportunidad bueno impresionante pero si tú lo ves desde la otra parte del lado del marketing dices aquí hay una planeación aquí hay una estrategia y esto es un programa de lealtad extendido para que ese fan pueda adquirir diferentes aspectos del mismo artista e ir creciendo y también irle generando ingresos al artista creo que es algo bastante inteligente eso es buenísimo por lo tanto aquí hay una parte muy importante que es la idea o sea si yo soy un artista no top emergente estoy comenzando esto es una oportunidad si se tiene una gran idea ahí vosotros también eso lo trabajáis mucho en 909 exacto totalmente porque de pronto es si ya los grandes están haciendo y se está replicando de una manera tan exitosa claro que no está cerrado a una a una a una persona tan famosa como Steve Aoki claro que una persona que apenas comienza lo puede hacer y por supuesto que tenemos igual casos de éxito o sea artistas de menor talla que quieren incursionar en esto curiosamente hay un ejemplo de 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 algunos otros DJs que no eran como tan famosos y de pronto se sumaron a estas iniciativas y y pues bueno simplemente su nombre brilló o sea es como lo estoy haciendo y empezaron a la inversa empezaron por el mundo justamente de los NFTs y se volvieron famosos en el mundo de los NFTs y luego permearon al otro mundo al bueno ahora voy a Spotify ahora voy empezaron a la inversa entonces esto no tiene límite aquí es me parece que no nada más es tener visión sino tener esa pasión un artista y por lo que yo compro y soy un artista ni siquiera es por todos los productos que ese artista puede tener pero la pasión que me infunde y el hecho de que ese artista se quiera reinventar constantemente me hace pensar vale la pena tres segundos más lo escuchas claro que si es valiente una persona arrojada que quiere o sea que quiere más de la vida eso es lo que creo que vale la pena como de una persona y de un artista ¿no? si está como muy mesurado y entiendo entendemos el miedo porque si no tuviésemos miedo como seres humanos bueno algo está muy mal pero esa parte de donde existe esa barrera que es el miedo a lo nuevo y tú decides si cruzar ese umbral es lo que te lleva a un éxito mayor tan solo es que al conquistarte a ti mismo dentro de ese temorcito que existe pero es ahora voy a ese nuevo como horizonte como lo decías Dani y es o sea es como para esta frase de echarse por adelante es exactamente eso ese es este mundo es para eso ¿no? y es justamente es el mundo de los valientes entonces aquí pues bueno animaría que tanto artistas muy grandes de talla muy grande como los emergentes es no le vas a perder el miedo hasta que lo hagas es como nadar aviéntate no puedes hacer de otra y además creo que es algo a lo que nos vamos a terminar subiendo ¿no? es como es un tren que ya ya lo vemos venir a lo lejos ahorita todavía aparece una locomotora lejana por allá haciendo ruido y echando humo pero garantizo que en muy poco tiempo vamos a estar entrando y saliendo de él como si nada y encontrando que en esta analogía de un tren es una ruta que nos puede llevar a muchísimas cosas ¿no? que puede tener muchas salidas que puede haber muchas colaboraciones que puede haber gente que va a estar para un proyecto en específico y puede haber gente que se va a liar contigo para un tiempo mucho más largo ¿no? y que todas estas relaciones que se van creando alrededor de un concepto pueden convertirse en algo que no solamente te sea útil como fan y como artista sino como ser humano porque creo que cada vez más personas van a ir sumándose a ver esta parte del metaverso como una herramienta que se convierta también en algo que tenga un desahogo social una causa social de fondo ¿no? que es algo que también 909A ha trabajado y que de hecho no solamente hemos hecho cosas para artistas sino que también ya estamos participando en proyectos que tienen una finalidad de causa social y que también ahí la gente puede encontrar una manera diferente de usar esta tecnología para que esto termine en un apoyo factible o sea tangible para una comunidad en situación vulnerable entonces que bueno ¿y cuál sería el proceso? yo ya tengo claro que quiero hacer algo quiero lanzar una colección ¿cuáles serían los pasos hasta llegar ya a tener un producto a la venta por ejemplo en esa plataforma con la que vosotros trabajáis? el proceso es bueno una tendríamos que ver qué tipo de proyecto quiere por ejemplo si quiere lanzar un solo NFT es posible y si quiere lanzar un artista una colección es posible se sugieren colecciones de no más de 20 14 sería como un número ideal en donde se mezclen tarjetas de artistas tarjetas de obviamente releases releases plus y algo que les llamamos momentos que son justamente esas partes backstage y demás se desarrolla entonces y se lleva de la mano al artista a que explore todas las posibilidades todos los nuevos hits que quiere sacar o inclusive del catálogo anterior que quisiera como refrescar un poco su imagen y demás se le lleva de la mano desde fotografía pero el video pero en qué formato y todo sabemos que los artistas tienen ellos son los que generan la magia o sea el artista es el que lo trae nosotros simplemente somos las personas trasbambalinas que le ponemos al reflector en donde justo tiene que ir la luz entonces empezaríamos con algo como revisar fotografías revisar los tracks se hace un un proceso también de cuando hay cosas por escrito que generalmente las hay descripciones que los links funcionen o sea se revisa es un proceso digamos que puede ser largo en realidad no lo es y cuando el artista se suma le tiene un poco de respeto y miedo pero ya que ve es exactamente cuando se va a sacar un disco es una buena comparativa tienes un calendario claramente tienes cosas que entregar tienes que revisar la calidad pasas un proceso en donde el track también puede tener como bemoles y entonces no es que nosotros queramos hacer como nuestra voluntad para el artista jamás va a suceder sino simplemente es mira pues aquí los graves no sé cómo son en esto mira la plataforma te permite esto el video se ve un poco de baja calidad creemos que es mejor en esto o sea si está hay un grupo de expertos con el artista en cada rubro imagen diseñadores diseño de toda la colección nuevamente diseño pero los curadores musicales productores también están la parte de quality assurance también está la parte de revisar el todo antes de subirlo a la plataforma los artistas dan el visto bueno y una vez que eso sucede se sube a la plataforma digo lo estoy diciendo muy rápido Dani sí 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 pero es un proceso que puede llevar de una semana a tres semanas creemos que no se necesita más tiempo porque hemos visto todo el éxito que tiene si es un proceso que se prolonga sabes o sea seis meses es como el disco que nunca va a salir o sea pero ya pasamos dos años ¿no? entonces no es cuando el artista tiene muy claro qué es lo que quiere y ya tiene los tracks por ejemplo no es cuando se empieza a construir un NFT eso sí me encantaría dejarlo aquí como comentario justo un NFT no es cuando el artista empieza a inspirarse es voy a hacer una voy a crear una canción no es el momento qué bueno que esté pensando en el NFT perdón pero es justamente ya tengo esta canción quiero sacarla es el momento como para empezar el proyecto sí porque el NFT en realidad es un complemento de toda la la estrategia que el artista pudiera trazar para lanzar su música y compartirla y el NFT va a ser un elemento que va a agregar valor a ese lanzamiento por eso sí es importante que no sea al principio sino más bien como algo que va a atraer pues sí ya lo dije agregar valor a ese lanzamiento que ya está previsto tiene que saber tiene que haber una idea definida de qué es lo que quieres lograr y por qué el NFT va a venir a ser ese elemento que te permite extender la experiencia para tu base de fans voy a dejar justo debajo el enlace de vuestra de vuestra página web porque me encantaría que la gente viera las cosas tan brutales que estáis haciendo con unos diseños muy 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 cuidados muy profesionales y que se asomen ahí simplemente para que para que vean lo que ya estáis haciendo pero decidme cuál es la url de esa página la vuestra es 909 media media lab punto com eso es bueno y el otro día me comentabais de no sé qué artista que no era tampoco un artista mainstream que lanzaba cada pocas semanas una colección y que siempre agotaba ¿no? como modelo de negocio lo podéis contar y compartir claro que sí eso es algo bueno y previo a eso si quisiera añadir un comentario de lo anterior es algo que creemos en 909 es que no hay absolutos siempre estamos aquí para jugar y crear nuevos retos y realidades también un artista puede llegar con una idea por ejemplo esta es muy buen caso en donde nosotros sabíamos que para que se sacase una colección era un drop entonces pasaban tres semanas y el artista lanzaba un drop pero pasaban seis meses para que hubiera otro drop y hubo un grupo de DJs entre ellos HQ realmente ellos dijeron a ver no nosotros si queremos sacarlo como seguido cada dos semanas y en la mente de muchos y puedo decir que me incluí tristemente fue como no sé si lo van a lograr es muy ambicioso sacar una colección de 14 además dije 14 cada dos semanas es muy grande y nos dieron una gran lección justamente su comunidad la fidelidad de sus fans lograban que fuese un sold out cada dos semanas cada dos semanas estas personas estos DJs increíbles además una súper actitud estaban súper comprometidos sacaban justamente canciones de o sea sets del pasado pero también actuales y hacían su insisto colección solamente de releases muchas de ellas ni siquiera tenía tarjetas de artista algunos si eran momentos pero sobre todo fueron releases y sacaban solamente 14 y tenías ahí que la plataforma se hace ya sabes la preventa había gente en fila gente en fila se abría y de pronto nos tocaba en 17 minutos se acabó un día lo hicieron en 2 minutos las 14 los 14 dieron con ello como algunos royalties de sus canciones y permitieron que sus fans les pudieran sugerir como ciertas mezclas utilizar esta y esta canción para hacer una mezcla los que tuvieron toda la colección podían hacer ese tipo de cosas y fue una manera hasta de un poco un juego no solo coleccionas sino aparte sumas le dices al artista que hacer y lo hicieron de manera magistral o sea si fue un poco una lección hasta para las personas insisto alrededor de ellos es decir fue sold out cada dos semanas y lo siguen haciendo o sea no es algo que ya pasó hace dos años y no hoy sigue sucediendo cada dos semanas estos DJs sacan y no son los únicos pero sacan creo que aquí el principio es la escasez nuevamente si tú sacas 14 y solamente 14 personas a nivel mundial lo van a tener yo quiero ser de esos fans sí ediciones limitadas exacto es la clave tengo la colección completa me van a dar acceso a esto y a regalías y aparte puedo modificar su canción y aparte les puedo sugerir algo entonces y puedo obviamente puedo asistir a sus shows a sus conciertos y demás sí lo han hecho maravilloso sí exclusividad ese concepto que vende bastante y que y que justamente hay otros medios que no te lo permiten pero el NFT sí entonces es esa es otra de las ventajas y aquí yo creo que también juega un papel importante el sentido de pertenencia ¿no? totalmente claro el decir tío es que yo soy de los pocos que tiene esto vamos exacto soy de los 14 insisto yo creo que os lo contaba a vosotras o no sé a quién yo decía si a mí cuando Michael Jackson que es para mí uno de los artistas más brutales que he podido conocer a nivel mundial me ofreciera tener un mínimo me da igual el 0,00001% de alguna de sus canciones lo que supone para mí decir yo tengo eso y nadie más lo tiene wow esto esto que es una cosa importante si yo por ejemplo siguiendo con este ejemplo de Michael Jackson yo he comprado ese porcentaje mínimo pero eso es mío yo eso lo puedo revender y ese eso tiene otro lo puedo revender por otro por otro valor ¿no? sí quiero hacer un buen comentario el NFT te permite como está en este código blockchain y es súper o sea no hay manera de que tú lo puedas falsificar y tener dos y etcétera no es como los CDs ¿no? que los regrababan y entonces ya tenías la copia de la copia de la copia acá no acá tú sacas uno y entonces es pensar en solamente es Dani Aragón punto o sea eso está reflejado en esta blockchain y si tú se lo das a Penélope esa transacción número uno como es algo exclusivo por ejemplo Penélope podría ser que no tenga la tarjeta que tú tienes y es como insisto es como las colecciones del pasado cuando éramos niños es no yo no tengo la verde o sea tú tienes la verde yo ya me salieron tres amarillas me sobran yo no tengo la amarilla puede ser por intercambio puede ser te la vendo así es y en ese sentido cobran un valor mucho más se encarecen cada vez lo que yo he visto de los NFTs un NFT y voy a ser muy clara con este ejemplo salió en tres dólares nueve dólares la primera vez lo vi por última vez vendido en 17 mil dólares en el segundo mercado y esto es otra ventaja que da un NFT lo vendes pero no se queda como el rastro contigo ese NFT pasa de propiedad a la otra persona y no hay manera de que regrese a ti pero le sigue reportando la ganancia al autor original en este caso al DJ entonces eso tiene estas plataformas de distinto con Spotify con las demás que solamente tienes que ser muy grande para ganar de centavos que son lo que realmente ingresa o pesos lo que realmente ingresa no por reproducir tu música ahí con los NFTs es exactamente a la inversa cada que eso se revende el propio o sea el propietario lo puede revender y claro que le quiere ganar o sea a mí me pasó nueve Dani a ti te lo puedo vender en once y tú Dani a Penny se lo puedes vender en veintisiete y si Dani lo quiere muchísimo te lo va a pagar en veintisiete porque lo quiere entonces pero a mí o al artista que fue el creador de eso le sigue reportando ganancia y esa es la maravilla del mundo de los NFT que bueno que maravilloso como ha pasado el tiempo llevamos ya casi casi cuarenta minutos y hablando de cosas muy interesantes ya nada para rematar tema plataformas o sea que papel juegan aquí las plataformas donde llega el público para descubrir esas colecciones de los artistas es importante estar en algunas ya que están muy posicionadas o hay una gran diversidad ¿cómo está ese asunto y sobre todo ¿qué papel juega? bueno tenemos que partir de la premisa de en dónde está codificada qué plataforma por ejemplo si hablamos de una plataforma que está dedicada 100% a música y voy a hablar de Rekordshop específicamente ellos están codificados en Flow sin embargo hay otras plataformas que están en Polygon y Ethereum nosotros en otros productos no específicamente a la música pero hemos decidido estar en Ethereum con otra plataforma que tenemos un convenio con Avocado es una empresa que justamente se dedica a hacer toda esta parte a hacer todo el back end de en blockchain y en este y en este momento trabajamos con Ethereum porque nos parece muy estable y es lo más rentable es más caro que Flow pero definitivamente es como estable y nos permite hacer como esta parte de mirroring en otras plataformas por ejemplo lo que se sube en Persea en nuestro caso también está o tiene visibilidad en OpenSea y de esa manera tu NFT es mira está aquí en Persea pero lo puedes ubicar en cualquier otro lado a diferencia de otras plataformas en este caso si Rekordshop es para una comunidad y es específicamente para música aquí de lo que se trata es que el artista o las personas y los dueños de este producto de esta colección de NFTs tienen que saber qué es lo que quisieran hacer con su producto tienen que tener una claridad y nosotros claro que estamos ahí para decirles mira esto es esto es toda tu gama de posibilidades no es una y quiero súper subrayar esto una no es más o no es mejor que la otra o con esta me va a ir muy mal ¿no? y con esta voy a ganar más etcétera no se trata de eso se trata de para tu proyecto cuál es la mejor herramienta en este momento si fuese un músico yo 100% le sugeriría vea Rekordshop o sea vea Rekordshop porque tiene toda esa posibilidad por ejemplo voy a comparar una tarjeta Rekordshop con algo que se sube OpenSea en OpenSea tiene solo un frente y listo eso es lo que vende le puedes poner un link y ahí puedes poner todo lo que tú quieras en Rekordshop tienes una tarjeta que tiene una mano un frente y un reverso pero adentro aparte tiene muchas otras caras y puedes ponerle links pero videos pero todo esto porque fue una plataforma diseñada dentro de blockchain pero para música para subir música entonces tiene esta calidad premium que reproduce videos y demás y aunque le he hecho muchas flores a Rekordshop y demás no significa que entonces sea la única no, claro que no porque OpenSea uno de los artistas recientemente que tocó en nuestra puerta fue yo quiero mis productos en OpenSea punto y contra eso es ok el por qué mira por Ethereum mira por esto estas son mis razones y claro que se la puede dar el artista entonces depende que es lo que quiera cada quien le sugeriríamos una plataforma y la última palabra siempre, siempre, siempre la va a tener el artista total sí totalmente buenísimo bueno pues ya chicas ahora sí cada una me gustaría que me respondiera primero Penelope sobre la visión a largo plazo con esto cerramos esta interesante conversación para el uso de los de los de los de los NFTs ¿no? en la industria de la música ¿cómo lo ves en los próximos años? ¿cree que esto es el comienzo de algo que ha llegado para quedarse que esto puede ser una moda un globo que se desinfle o cómo lo cómo lo ves tú primero y después también Marieli sí no bueno realmente yo no lo veo como algo que se va a desinflar lo veo como algo que llegó para quedarse como algo que nos conviene aprender y entender la funcionalidad sé que hay mucho temor pero pero insistimos es es como el temor de cuando llegaron los celulares de cuando llegó internet de cuando llegó el zoom para hablar con tu familia porque estabas en en cuarentena pandemia bueno y cuando llegó a spotify miren la serie de spotify en netflix que la industria es va a venir a robar a mi casa eso es real exacto exacto entonces justamente por todos estos aprendizajes hoy como sociedad tenemos la obligación de prepararnos de conocerlo de perder el miedo los miedos están infundados o basados en la en el desconocimiento de algo lo que te va a ayudar a perder el miedo es prepararte entonces estamos en una era donde tenemos todo al alcance de la mano hay tutoriales de absolutamente todo de absolutamente todo pero como hago una cirugía de corazón abierto juro que hay un tutorial para eso entonces podemos accesar a la información prepararnos entender de qué se trata el cripto de qué se trata esta parte de las monedas digitales cómo influyen estas plataformas cuántas son cómo hay cómo van cómo funcionan de qué van y cuál es el impacto y creo que es algo que nos conviene a tener el conocimiento y las bases necesarias para poder ver entonces de qué manera mi proyecto artístico puede tener una evolución hacia ese mercado que va a ser inevitable y por medio del cual yo voy a tener un acceso mucho más personalizado suena paradójico porque pues estamos hablando de un metaverso de un universo digital pero que paradójicamente me va a permitir una interacción diferente con las personas hemos estado escuchando de gente que incluso está pensando utilizar plataformas de gamers como como bueno hay varias no discord twitch varias para poder hacer sesiones virtuales estando en personaje con artistas y fans cosa que se oye loquísimo pero creo que también va a llegar un momento donde eso va a suceder entonces qué conviene prepararse mi mejor consejo es empezar a leer empezar a involucrarse y tratar de tener esta mentalidad abierta acerca de ok y tú como fan qué te hubiera gustado tener qué tipo de cercanía te hubiera gustado tener con ese artista que tanto admiras que se volvió entrañable para ti por diferentes cosas y situaciones y entonces desde ahí vas a poder darte cuenta del millón de posibilidades que hay en esto del metaverso y tu propia creatividad como artista te va a dar para ver cuáles son esas cosas que quieres generar para esos fans que tú tienes y si eres alguien emergente pues también es algo maravilloso porque vas a poder crear vas a ir de la mano con esos fans que si hoy son 10 no importa porque la gente nos vamos sumando a las cosas que nos hacen sentido en el corazón y seguramente vas a encontrar esas personas que van a querer sumarse a tu proyecto por esas razones entonces pierdan el miedo vamos vamos leyendo vamos enterándonos y hay que subirnos este tren porque ya ya arrancó está claro de mi parte sí de mi parte creo que es una realidad que ya se vive que es una y además son de muchas experiencias de éxito y el ver que los artistas puedan tener esa cercanía usando este esta nueva herramienta me parece lo más valioso es decir no nos estamos deshumanizando sino todo lo contrario es poner totalmente a nuestro servicio como humanidad una nueva tecnología que nos permite fidelidad que nos permite el ser auténticos el tener justamente esta parte muy acotada de las regalías de realmente revisar en dónde está mi material la parte de generar ese vínculo más allá con las comunidades pero además de todo es si vamos un paso más adelante creo que estamos podría ser que estamos como ya un paso atrás dado que muchas personas ya lo están haciendo entonces la invitación creo más que pensar en en cuál si se ve a futuro o no el futuro ya está es como ya nos alcanzó estas películas de antaño que en donde se veía que el futuro entonces lo veías muy lejano pero ya es hoy es exactamente eso entonces de verdad dan muchísimas gracias por esta como apertura muchas gracias por todos los artistas que van a ser tocados y y la visión es el futuro es hoy ya tenemos que estar listos punto y gracias de verdad porque está siendo un canal tremendo que está acercando todo esto a los artistas así que te agradecemos muchísimo nada gracias gracias a vosotras yo diría a los que nos estén escuchando o viendo que ya es tarde pero tienes que dar el paso como decíais vosotras no no esperes a la canción perfecta que ya lánzate pruébate con una colección y a partir de ahí a ver qué pasa y estamos ante un mundo muchísimo más democrático en la música que hace 10-15 años donde solo las grandes empresas controlaban el 90% del negocio ahora todo el mundo con cabeza con ideas brillantes tiene opciones y bueno pues aquí están aquí parte del equipo de 909 Media Labs nuestra querida amiga Penelope y nuestra también querida amiga Marieli para ayudaros a explorar nuevas opciones de mercado así que chicas os mando un besazo para mi México querido y nos veremos en otra muy prontito seguro 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 muchísimas gracias muchísimas gracias Dani gracias